La compañía Zurunca Teatro y la Semilla Voladora ha sido la encargada de inaugurar la temporada de otoño e invierno propuesta por el Patronato Municipal de Cultura, aprovechando todavía el buen tiempo, dos obras que salen del Emilio Gavira, la primera se representaba el sábado en la Plaza de España y la Castelar, y el próximo viernes 27, Parada Parados, de la compañía que te den teatro. Viracolore, la obra representada, ha sido una propuesta en la que han colaborado la Concejalía de Cultura y la de Medio Ambiente como parte del Plan de Educación Medioambiental del Ayuntamiento Alcazareño. Es teatro educativo en el que una pareja de encantadores ancianos y bajo el lema sembrando con ternura la sabiduría de la naturaleza en nuestras calles, con la ayuda de un carrito lleno de tierra, flores procedentes de su propia huerta y árboles salvajes, esta pareja va buscando por las calles, recovecos entre el asfalto y así poder sembrar y dar más color a las calles. Como cómplices, todas las personas que abrían sus manos para recibir una mata. Lo que no faltaron fueron sonrisas de los espectadores ante la ternura que despertaban estos dos grandes actores Valeria y Basilio. Entre el público, los responsables de las concejalías colaboradoras, Cristina Perea de Cultura y Pedro Noblejas de Medio Ambiente.